¡Suscríbete al canal! Televisión, LG Plasma, con memoria de grabación integrada, LG, distribuidor exclusivo Plaza Lama y la supertienda. Roberto asume cada día importantes desafíos, así lo siente la ciudad. Es común verle llegar a los barrios, allí se confunde con la gente y escucha, ve los problemas y con decisión los enfrenta. Desde los barrios, Roberto sueña la ciudad y trabaja para mejorarla, recupera sus espacios, arboriza la ciudad, dignifica a su gente. Roberto construye la felicidad de los niños. Trabajamos para lo más valioso que tiene la ciudad, su gente. El nuevo sistema de regulación de facturas también reconoce como gasto el pago de consumos o servicios a suplidores informales que no tienen número de comprobante fiscal. Para estos casos de gastos menores y pagos a suplidores informales, se dotará a los contribuyentes de comprobantes fiscales especiales. Número de comprobante fiscal. La diferencia entre una factura y un simple pedazo de papel. Dirección General de Impuestos Internos. Poderoso caballero es Don Dinero. ¿Cuál es la clave de su hecho? Ninguna. Es que mira, en mi cambio, cualquiera gana con Don Dinero. Permiso, permiso. Don Dinero. Fracatán Don Dinero. Más de 40 millones en premios. No tenemos los caballeros. Dos millones y medio juntos para ti. Con la garantía de la Lotería Nacional y con esto. General de Seguros. La mejor en vehículos de motor. Usted y su vehículo están mejor asegurados en la General de Seguros. Le garantizamos el mejor precio del mercado. Ofrecemos, además, seguros de incendio, huracán, terremotos, robos y cualquier otro daño a su propiedad. General de Seguros. Tiene representantes en todo el territorio nacional. Llame y comprobará que ofrecemos el más rápido servicio del país. 535-8888. Abierto los sábados para su comodidad. General de Seguros. 40 años levantando la voz en favor de la verdad. En defensa de los verdaderos responsables de forjar la historia. Por eso somos, y seguiremos siendo, la voz de todos. Aquí soy Chari. Aquí soy Chari. Bueno, miren, yo quiero invitarlos a todos a que el 19 de abril, pero aquí vayan a ver la película Junior. Es una película llena de emociones, risa, llanto, de todo van a sentir ustedes como esta película tan bella. Y yo los quiero invitar porque yo cuento con toda mi gente para esta película tan hermosa que hemos hecho con tanto amor para ustedes. El próximo 19 de abril, ya saben, todos vamos a estar ahí. Un beso. Junior, desde el 19 de abril, en un cine cerca de ustedes. Mientras exista un espacio en la ciudad, pondré el alma para que cada día un niño juegue y sea feliz. Roberto Salcedo. Cuando la fuerza de un líder conquista el corazón de su pueblo, ese pueblo se identifica con su señal y la hace suya como símbolo de progreso, de avance, de esperanza. Ahora, con esa misma señal, la gran mayoría se identifica en el mismo deseo de Sharp. ¡Para adelante! La misma forma de confiar en el mañana, porque la señal del líder es la señal de la mayoría. El líder es Leonel. ¡Para adelante, presidente! ¡Para adelante, presidente! Usted está viendo, perdónenla ahora. Por color visión.